muy buenas chicos como estáis nada os comento ya todo ha tocado por fin el día de venirnos aquí a comprar los azulejos y materiales del gimnasio madre mía y no tienen lanzarote en arrecife vamos a elegir pues materiales cosas colores vale así que nada no voy a enseñar un poquito aquí en el color lo estamos decidiendo todavía así que nada los dejo a continuación un poco de lo que se viene por ahí sí más oscuro si yo estaría bien mira qué opináis y quizás más oscuro sí también en cuenta estamos eligiendo el color para los baños todos estos estamos aquí con dudas a ver si encontramos algo que nos atrae y no tiene la cantidad de Está bonito este, me gusta Muy guapo Así blanco no, ¿verdad? Para el baño Quedará mejor así, más oscuro O si no Claro Si no, va a quedar todo muy oscuro, ¿no? ¿Y qué opináis? Si es todo oscuro, decía ahí, en verdad, va a parecer un cementerio, ¿no? Metemos todo oscuro, ¿no? Entonces estamos aquí más guiados Y miremos intentando decidir el color del baño Vamos a ver aquí, ¿qué decidimos? Vamos con calma Vamos seguir buscando por ahí, a ver Este color me gusta, ¿no? Este es muy oscuro, ¿no? Este es muy oscuro, ¿no? Ya Vamos a decidir todo, joder Vamos a seguir buscando, a ver Bueno, continuamos, chicos A ver cuál es la mejor opción Para el gym Espejos también Tenemos que empezar a mirar muy pronto A ver qué guay Pues siempre es bueno ver ideas, ¿no? Ideas diferentes Gusto Para gusto, colores, ¿no? Preferencias y tal Entonces es bueno tener que Poder elegir lo que a uno nos gusta A verlos Mira, los platos son estos Esos son los platos, ¿no? Sí, pero tengo que elegir la medida Este es pequeño Hay que elegir la medida más ancha Para los menos válidos Mira este, qué bonito Bonito, este está muy bien, ¿eh? Pero mira el que vale Claro, cuatrocientos y poco Este está cariño Mira el negro Yo tengo que ir a más A diez centímetros más Que tengo que ser ochenta Un poquito más Este está bien también De prece también, ¿no? Mira Buah, este es bonito Este estará caro, seguro, ¿no? Mira, a ver Bonito los platos de ducha Así oscuro, yo creo que son más guay, ¿eh? Pero tú puedes elegir el plato que quieras Si quieres, pago menos válido Si es tu pago, te pago Si Bastante bien, la verdad Me gusta mucho el color oscuro, así Para plato de ducha Está muy bien Blanco, entonces está bien caro, ¿eh? Hostia, ¿no? Este también Este más oscuro también Los grifos también Que es súper difícil elegir esto, ¿eh? 50 mil grifos delante ¿Cómo va? Qué guapos estos, ¿no? Tienes que elegir uno que tenga pulsador salado o frío Claro, eso es que pulsa No así, porque así Acabo incluso gastando mucha agua Puedes olvidar abierto Y de pulsar lo mejor, creo, ¿verdad? El que pulsa y sale un chorizo de agua Eso está muy guay No lo hay, parece, ¿no? Así, mira, este, este Son estos Estos, ¿no? Ah, bueno, está muy caro, está poco Puedes pulsar y fuera Sí Y aquí también, ¿no? Los inodoros Meter una taça negra, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Si, pero si te lleva otro sistema ¿Es otro sistema? No es vale para el gin, ¿no? No Y estas, yo con un adoro Estas son tazas suspendidas Porque se llevan un pulsador metido en la pared Ah, claro No es la que tenemos No Vamos a seguir mirando, a ver Mira Hay todo, muchísima variedad Te pierdes aquí Todo, madre mía Y esto también hay que Empezar a mirar Para elegir el buen masculino También, ¿no? Magrelo, esto también, ¿eh? Sí, te llevan esto ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? ¡Hasta la próxima! 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 Eso después, ¿no? Bueno, y teniendo ya ideas, ¿no? De colores Mirando todo Con calma Y a ver qué elegimos El color negro me moda mucho también Bastante igual, la verdad Mira Así que nada Chicos Ya Mirando aquí materiales Como podéis ver, ¿no? Mirando ya Tema Espejos Lavabo Y todo eso Para el gimnasio Difícil la elección Pero seguramente Acabaré poniendo Algo sencillo Como esto, ¿no? Aparte Lo más barato Lo más fácil Porque esto Si alguien se lo olvida Abierto Sin querer Pues Al final Perdimos agua, ¿no? Y aquí Solo controla, ¿no? De vez Sale un chorrito Se para solo Así que será De las mejores opciones A mi punto de vista, ¿no? Así que nada Que pasada Chicos En plan Os ponéis a mirar Con calma Cada cosa Y hay una infinidad De cosas Que te vuelves loca Es una puta barbaridad Tampoco sé Tampoco sé Qué poner Si meterlo así Redondo Que está muy guapo Pero es cierto Me gusta Mejor que así Está muy guay La verdad Pero bueno Estamos Recordando Estamos apenas Mirando Y vamos a ver Cuál Elegiremos ¿Vale? Así que Vamos con calma Así me moda Mucho también Si hay una luz En el espejo Este me gusta ¿Vale? Bien Bien Bien